Reciban el saludo de Walter Villarreal de 04 Televisión de Ecuador para presentarles las memorias de Quito, el patrimonio de la humanidad desde las cúpulas de Santo Domingo, una iglesia colonial que más de 400 años ha conservado ese patrimonio artístico, arquitectónico único en Ecuador Desde Quito se puede recordar este legado de la herencia española en la capital de los ecuatorianos y un lugar donde se puede apreciar los estilos de hace 500 años que vinieron desde Europa y se impusieron aquí en las ciudades latinoamericanas conquistadas Es un recuento de toda una historia del centro colonial declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Muchos barrios, muchos lugares que han dejado ya de ser esos sitios alegres, llenos de vitalidad que conservaban esos viejos edificios, las viejas cúpulas los servicios que se daban todos los días, muy concurridos y de alguna manera constituían pues a preservar este centro cultural como eran las cajoneras de Santo Domingo la vía donde había el puente de Santo Domingo se podía admirar la ciudad de Quito para todos los ángulos es un mirador tan singular que nos permite pues divisar los cambios que se han dado en la ciudad colonial al postmodernismo y al modernismo que ha terminado constituyendo un poco el abandono de este centro turístico como es Quito colonial hacemos voto pues porque la ciudadanía, las autoridades le pongan todo el empeño en recuperar para el turismo estos espacios que creemos son únicos se debe conservarlos como ciudadanos, como turistas y preservarlos para las futuras generaciones es un aporte pequeño, sin duda, de memoria de 04 Televisión, de este patrimonio de la humanidad y volveremos a hacer nuevos documentales cortos amenos para recuperar y promocionar estos espacios de el turismo que nos harán recuperar la economía en esta época tan especial en que vivimos ha sido un aporte de memoria los reportajes de Walter Villarreal para 04 Televisión de Ecuador quien les dice hasta una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!